Bueno gente, hola Vamos a ir a Haciar al Shinchi Y nada Si, nada más Estamos aquí en la cola Vamos a comprar los boletos ya Ahí está Buenos días Dos para el Shinchi, dos adultos Y pues nada Estamos viendo donde ir Literalmente acabamos de entrar Todo bien, todo correcto ¿Algunas palabras? No voy a poner a ayudar No voy a empujarte fuerte Más bien no sé por dónde empujarte Tengo que ir un poquito más atrás En el medio de mi espalda Pero yo cada vez me voy a ir más atrás Y te puedo golpear Tranqui, tranqui ¿Ahí estás bien? Aquí pues ayudando a La niñita A revivir sus traumas de El columpio Ahí está bien, ¿no? Sí, ahí está bien Ya, ya No, ya no me toques Ya, ya, ya Perdón, perdón Mi impulso era muy despacito ¿Sabes? Era en plan así Para que no lo hagas con los pies pues Para que no te esfuerces A la mierda No es mucho amor Tranqui Es que no, yo traumada Y bueno, este es el cinchi Columpios Baño Juegos Mochila Mochila Y Mari Tengo hambre Vamos a tocar lo que hay acá ¿Quién está grabando? El reto del mío Ya, listo Ya me dolió ¿Cuánto doeré? Más que en la cama Dice Bueno, hemos caminado un poco Vamos a proceder a comer Tomar un poco Mientras que hablamos de la vida Y nada De chile aquí Comiendo arroz con pollo Preparado Obviamente por mí Porque yo sé cocinar Miren gente Estamos tomando coca Ya terminamos de comer Salud Chin, chin Chin Nos hemos tomado algunas fotos Chin Ya, ya Y nada Esto Nada pues Seguiremos paseando Lo peor es que mi voz no se escucha ¿No? No, porque necesito micrófono Habla pues Hola Soy parte del vlog ¿Se escucha la voz? Bueno Estábamos planeando Ir a la oficina Para ducharnos un poco Pero recordamos que ya usamos la toalla Como para cubrir las hormigas ¿No? Entonces ya no podemos ¡Oh rayos! No te rías maldita ¿Por qué te rías? También Planeábamos irnos a las camas Altarinas No sé si así se llama La verdad se veían bien divertidas Y Vi que no había límites de edad Por lo tanto Estábamos planeando subirnos Pero Oh Caímos en la cruda realidad De que no tenemos de un sol Solo teníamos para la entrada Así que buscaremos una entrada secreta Si es que hay una Llegamos aquí al mini zoológico Y está cerrado Lamentablemente Y lo peor es que no Dice fecha para que vuelva a abrir Vemos un montón de gansos por allá Y aquí está el patito feo Guapo Pero en este caso Él es el más guapo Guapo Porque no sabemos si es el bromacho Tiene fosas lestes Guapo Uy Miró la cámara por un segundo Adiós Uy ¿Qué pasa? Están viniendo todos What the fuck What the fuck Es el líder amor Y no nos dimos cuenta nunca No, lo siguen a este güey Literalmente Jálame el ganso Pues nada Llegamos aquí La gran laguna sin agua Mentira Mira muchos Steve Construyendo Literalmente Encontramos a Nemo Gente Ahí De los más felices Como un peruano Turbio Jaja ¡Gracias! 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 ¡Qué chévere! ¿Cuándo está quedado por el parque No me dieron los huevos ¿Cuánto? ¿Qué está pasando acá? No entiendo la verdad Esa creo que es una más chiquita No O sea A la mierda Así me dejaron pues Jajaja Jajaja Cuidado Cuidado ah No le toques No le toques Ya le toques Jajaja ¡Qué feliz! ¡Chishan bebe! ¡Qué bonita la verdad! ¡Ay mira! Ese está orinando ¿Quién? Ese men Orina paradísimo Tremendos huevos Espérate Por eso no va aquí Amorcito No le toques Ni te toques la cara No le toques la cara Es muy tral Aquí podemos ver Que hay tortugas Pero está tapado Con todo esto Y Pucha Ojalá Quitaran esta vaina Porque la verdad Queríamos verla bien Pero bueno Son muy lentas Aquí gente Echando en mi real Camisama Real Kaiosama Real Kaiosama Le compré dos ambitos A mi enamorada Ay no me caes la mentira Le compré dos ambitos A mi enamorada ¿Por cuánto mi amor? Dos soles cada uno Así ¿Qué promoción? Promoción No había dos por uno Pero bueno Ahí no hay nada Ahí no hay nada Mira panda Llegué a donde querías ir Los jueguitos Inflables Vamos a buscar Un lugar de entrada Secreta Oye pero no hay nadie Literalmente Era el parque Inflable Más grande del mundo O sea Si era el lugar A donde quería ir Con mis amigos Y estaba literalmente A la vuelta de mi casa Bueno no tanto así Pero sí O sea Casi me voy hasta Santiago de Surco Hasta Yoke What the fuck Y hay picarbones O sea Y gratis ¿Y qué más pedir? ¿Qué más pedir? Bueno gente Nada Fuimos a un ratito aquí Al cineplanet de La Pascana Intentamos entrar Pero lamentablemente No No se pudo Porque Está caro Literalmente Entonces Bueno pero nos alcanzó Para esa promo De 10 de 10 Aquí está Ya lo hemos comido Y literalmente 10 de 10 Mentira No estaba tan rico 6 y medio Pasable Se ha sido tu ansiedad De Pizza Hut Y eso es lo que Lo que se necesita Ahora Vamos a ir un ratito A pasear Y ver lo que hay Por los arroedores Y a robar caramandungas Y a robar caramandungas Vinimos al segundo piso De un lugar Donde venden ropas Y cosas baratas Tan cerca Pero tan lejos De las caramandungas Solo querías Que salga tu mano A ver vamos a ver Vamos a ver que compramos Nos hemos pasado un ratito A Plaza Bea Mira Ah el negrito Eso se llamaba negrito 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 Solo que era muy racista ¿Qué? Un poco ¿Cómo? Es que esa parte Hay una parte que desliza Y casi se pudo What the fuck Bueno ya estamos Fuimos a Plaza Bea también Pero No O sea Los precios Están un poco caros Y dicen que Metro Las caramandungas Están en bolsa Acá también probablemente Están en bolsa Pero Precios más bajos Siempre Siempre metro Acá dije Precios más bajos Siempre Y nada Llevando por primera vez Al cine Star De Comas El peor cine Que existe del mundo Ah Mi enamorada Pero No me he movido Para esto Mira ahí está esto Todo lo que venden La cancha también Es una basura Todo es una basura Aquí Pero Es mi infancia Y me queda cerca Únicamente hemos venido Porque queremos Ver a los Los jueguitos de baile ¿No? Ahí están los jueguitos de baile Yo la verdad que Siempre he estado jugando Esto Desde que era niño Y voy a esperar Para jugar Con mi enamorada Sustiecitos no Lengumás Una chica Se nos unió Y esta era La chica Seguimos con La chica Aquí Ya se ponen Very Hard La chica Normal Vean Vean Los jueguitos Sufrir Lo voy a traer aquí Siempre Bueno Acabo de meterme A la máquina Esa de baile Mirá A mis manos Me tiemblan Estuve Me bailé Unas tres canciones Y de paso Bueno Mi enamorada Y su amiga De una K-pop Así que Worth it Pero mis piernas Para mis pies No son worth it Estoy muy cansado Pero la hamburguesa Después de más tarde Ahí sí Y nada Pues para terminar Ya este día Del cinchi Tal vez la primera Es que hago un vlog Así que no sé Que también saldrá Sé que he grabado Muy poco De cada cosa Pero Dentro de lo que cabe Pues Todo bien Decenta Y he entrado al cine Pero no No encontramos Las entradas X Pero igual Terminó bien el día Chao 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 Chao